A ver, chicos, ¿cómo ven la nueva moto de la familia? Es de... ¿Qué? Es de ustedes. ¡Órale! ¡No manches! ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¡No manches! Ahora sí, si quieren pueden subirse. ¡No manches! ¡Órale! ¡Qué loco! ¡Wow! ¡Qué chido, ¿no? Querían una de estas, ¿no? ¡Órale! ¡Qué cool! Ahora sí, a disfrutar. Pónganse ahí, a ver, les tomo una foto.